Venga, si puedo tener bae, coge el teléfono. ¿Aló? Tsss. Solo escucha. Son las cinco en la mañana y no he dormido nada revisando partidos estoy con Bain Sport. El soño es mi castigo, la salvación me alivio hasta 50 puntos no viviré en paz. Miro qué hacen los otros, nervioso como un potro de tanto teletexto el mando voy a gastar. Ya llevo así semanas con las sumas y tablas la culpa de todo esto la tiene Sandoval. Yo no tengo paciencia con tanta competencia quiero que los rivales se jaten de pinchear. No, no es afición lo que tú tienes se llama obsesión antes a ti te importaba un pimiento y ahora te tragas un barcelé al cortón. Hoy yo voy con Osasuna, Granada y Zaragoza mañana con el Hugo también lo voy a animar otro día con el Huesca, Numancia o Tenerife cuando un bolito marcan yo me pongo a saltar y aquí sigo haciendo números más cerca está ya la salvación y de pocos puntos por jugar los rivales tienen que pinchar ya cojo la pizarra del profesor Sedano estudio los rivales y hago alineación hoy pongo tres centrales después dos laterales doy libertad a Reyes guardiolan en frontón pido opinión a gente que quema a ti te gusta yo que es eso pesado dime algo por favor no, no es afición lo que tú tienes se llama obsesión antes a ti te importaba un pimiento y ahora te tragas un pásame a tu sol